En una operación liderada por la Armada de Colombia en coordinación con la Policía Nacional, se logró la captura alias Cachete o Peludo, quien presuntamente sería el cabecilla de finanzas en la subestructura Manuel José Gaitán, del grupo armado organizado Clan del Golfo en el municipio de Toluviejo, Sucre. Alias Cachete, quien tenía una trayectoria criminal de 10 años, fue capturado en plena vía pública en la altura del peaje La Esperanza, en Toluviejo, dando cumplimiento a una orden judicial emitida por el Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante con funciones de control de garantías en Cartagena, por el presunto delito de concierto para delinquir agravado. En el marco del Plan Estratégico de Campaña Conjunto Ayacucho, cuyo objetivo principal y centro de gravedad es la población de nuestro país en especial, de todas nuestras comunidades, se ha logrado una importante captura con el desarrollo de una operación que ejecutaron tropas de la Armada de Colombia a través del Batallón de Infantería María Número 14, el Gaula Militar Élite y el Gaula Militar Sucre, que pertenecen a la Fuerza Naval del Caribe de manera coordinada con nuestra Policía Nacional. Como lo manifestaba mi coronel de la Policía Nacional, esto es un trabajo que se viene haciendo de largo camino con el fin de ubicar a este objetivo de alto valor para la organización Clan del Golfo, en especial para la subestructura Manuel José Gaitán. Sin embargo, también este sujeto le rendía cuentas al jefe de toda la estructura Aristides Mesapaes, que es el sujeto conocido con el alias de Chirimoya. En especial, todas las rentas ilícitas, este sujeto recepcionaba los dineros, como lo comentaba inicialmente, en especial de extorsiones a diferentes gremios. La operación se desarrolló después de un seguimiento detallado con nuestra Policía Nacional y se logró interceptar en un puesto de control ejecutado por las tropas que ya mencioné en el departamento de Sucre, en especial en el peaje de Toluviejo, donde logramos interceptar un vehículo donde se movilizaba este sujeto y se logró la captura entre la Armada de Colombia y nuestra Policía Nacional.